Este es un intercambio de ideas y este intercambio va a ser fructífero, va a propiciar la apertura de más espacios y como este y con mayor frecuencia vamos a tenerlos. Para poderlas escuchar y con estas inquietudes ser ese vehículo de comunicación que debiéramos ser todos los y las representantes de los ciudadanos de cualquier edad. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infancia, en donde los niños y niñas realizan actividades que lastima su salud física y mental. Lo que nos convendría a todas es que niños y niñas no tuvieran que trabajar. A mí me encantaría que primero tuvieran condiciones para jugar. Escuchemos estas voces de estas niñas y niños de todo México. El Senado está obligado a darles la atención debida y hacer todos los exhortos a las autoridades correspondientes. Me preocupa ver a las niñas y niñas trabajando en las calles y considero que no deberían de estar trabajando, sino deberían de estar estudiando. Tenemos la obligación de escucharles y tenemos la obligación de actuar en consecuencia por lo que ustedes nos reclaman. La mejor manera de voltear a ver a los niños es justamente con sus voces construyendo iniciativas para mejorar su calidad de vida.